Empezaremos el video con un pequeño tutorial de cómo descargar la aplicación, cómo configurarla y cómo editarla. Si no quieres ver el tutorial puedes saltar hasta el minuto 7 aproximadamente donde empezaremos con los retos. Hola amigos de la vida cotidiana, bienvenidos a un video más aquí en tu canal. El día de hoy te traemos este pequeño video para que puedas jugar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus primos, con quien tú quieras. Son unos retos muy pequeños, muy sencillos, muy fáciles de desempeñar. Después de poder jugar con quien tú quieras sin ninguna complicación. Claro que siempre es recomendable la supervisión de un adulto en caso de que jueguen niños muy pequeñitos para evitar algún accidente. Sin más que decir, vamos con el video. Ya teníamos un buen tiempo que no subíamos videos al canal por cuestiones personales, laborales y poco tiempo para subir contenido. Aparte que YouTube no nos la queda monetizar ya que es un trámite muy engorroso y hay que cumplir con ciertos requisitos para poder tener la monetización que quisiéramos. Es por eso que nuestro contenido no es con la finalidad de monetizar, simplemente es con la intención de compartir, divertirnos y pasar un rato muy agradable entre todos nosotros. Así que sin más por el momento, mandaremos unos pequeños saludos a nuestros suscriptores que han estado siempre fieles al canal, siguiendo nuestro contenido y pidiendo más videos de este equipo. Así que saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... Saludos para... incluso sobre unos que hayan prediseñados, o crear tus propios juegos. Yo te recomiendo jugar apagando el internet, más que nada para evitar que salgan demasiados anuncios. Ya una vez que entramos a la configuración del juego, podemos elegir el fondo de pantalla para nuestro juego. Vamos a escoger qué tipo de pantalla inicial queremos que tengamos, si queremos que tenga efectos especiales, la velocidad de las animaciones, el tiempo de duración de los resultados, etc. Aquí puedes configurar lo que tú quieras. Ya una vez que elegimos, entramos al juego. Aquí podemos escoger entre unas ruletas ya predefinidas o crear tu propia ruleta personalizada. En las ya predefinidas encontramos muchas. Hay uno de retos de slime, de dudas de qué podemos comer o qué no comer, verdad o reto, me quiere o no me quiere, números, dados, sí o no, pierre, pelo, tijera, etc. Hay muchos que hayan prediseñados y que incluso puedes editar a tu grupo personal. Por ejemplo, aquí vamos a elegir esta de slime, para ver qué retos tiene. En este caso viene en inglés, ya que es el Slime Challenge. Aquí tú giras la ruleta y dependiendo del color que elija, te va a tocar algún reto en específico. Como te comentaba, tú puedes jugar a los retos que vienen prediseñados dentro de la aplicación o incluso tú puedes decidir elegir y editar los propios retos y trucos castigos. Aquí podemos especificar y modificar e incluso aplicar los resultados que queramos en cada una de nuestras ruletas. Podemos cambiar la configuración, el color, el diseño y como este video es para nuestra versión de Halloween, pues vamos a escoger aquí el diseño de Halloween. Aquí pues está el título de Slime Challenge con el diseño de Halloween, pero podemos configurarlo a nuestro gusto y a nuestro antojo. Para editar nuestra ruleta le daremos clic donde están las tres líneas en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla con el signo de admiración. Aquí podremos crear una ruleta totalmente nueva o editar la que ya tenemos. Seleccionamos la que tenemos elegida y podemos aquí editar a como nosotros queramos. Damos clic en modificar y aquí vemos todos los retos que ya trae preguardados y prediseñados esta parte de aquí. Si damos clic sobre o tocamos el botecito de basura, vamos a ir eliminando todos los retos que nosotros no queramos y podremos editar a nuestro propio gusto personal cada uno de los retos. Por ejemplo, podemos cambiar el título de nuestro reto y poner el reto que nosotros queramos. Vamos a poner, por ejemplo, el título para nuestra ruleta se va a llamar verdad o reto Halloween. Automáticamente va a ser el título que tendrá nuestro ruleta. Y aquí en las opciones podemos poner desde una hasta 50 retos, que es el número máximo. Presionamos el primero dándole clic, borramos el texto que ya tiene, que es el que viene preguardado y ponemos el que nosotros queramos, como por ejemplo, cuenta una historia de terror. A la persona que le toque este reto tendrá que contarnos una historia terrorífica o algo que considera terror. Podemos cambiar el color incluso de la pestañita. Podemos cambiarlo por el color que queramos o incluso modificarlo a gusto personal. Aquí podemos darnos el gusto que queramos. Estamos cambiando el color del texto. Vamos a dejarlo en un color blanco, que es como que el que más resalta con los fondos de las animaciones. Para que nuestra letra sea en color blanco. Podemos cambiar el color de fondo de la imagen. Está en un color rojo. Vamos a elegir un color un poquito más que resalte más la letra blanca. Un color oscuro. Este color negro de aquí está bien. Y veamos cómo está el resultado. Incluso podemos elegir imágenes de nuestra galería personal. Y finalmente podemos elegir el sonido que queramos que muestre la animación una vez que caiga el reto. Hay muchos prediseñados, hay muchos guardados. Podemos incluso elegir nuestros propios tonos. Esto es muy importante. Podemos descargarlos dentro de nuestra galería de sonidos. O usar los que ven aquí guardados a nuestra aplicación. Que la verdad tiene muchísimos. Y todos son muy variados y muy divertidos. Una vez que lo tenemos, luego como querremos, tenemos un curso con la edad donde queremos que vea el texto. Le damos clic a la palomita de color verde de la esquina inferior a la derecha. Y listo. Ya tenemos nuestra primera, digamos, opción a elegir. Ahora le damos clic en agregar otro más y podemos crear una opción más. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, otro reto. Cuenta una travesura que hayas hecho. Aquí a la persona que toque este reto tendrá que contarnos a todos los demás una travesura que haya hecho y que no hayan descubierto. Podemos cambiar el color del fondo, elegir el sonido de la animación y listo. De esta manera podemos ir personalizando cada uno de nuestros retos, cada uno de los desafíos a nuestro gusto, nuestros colores, nuestra letra, nuestros textos, lo que queramos. Y vamos a ir añadiendo una opción tras opción tras opción, las que queramos. Podemos tener desde una opción, dos opciones, hasta 50 como máximo. Tu creatividad y tu imaginación serán tus límites. Tú podrás crear tantas ruletas y retos como tú quieras, tú imagines y como quieras orientalos a tu uso y pronto. Por lo tanto te dejamos con esta que acabamos de diseñar para ti, en este especial de Noche de Brujas de Halloween del 2023, para que juegues con tus amigos. Recuerda la dinámica. Cada una de las personas que van a estar participando irán dando clic sobre la imagen del dispositivo que estén utilizando para poder ir jugando por turnos. Ya sea que empiecen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre alternando el turno entre una persona y otra persona. Ustedes eligen quién quiere que empiece primero, porque en ese orden irán los retos. Asimismo pueden copiar los retos de este video, guardarlos en su aplicación, en su dispositivo móvil, y jugar en casa con amigos, con familiares, a como ustedes gusten. Por lo pronto los dejamos con este que hicimos para ustedes. Espero sea de su agrado. Espero que les guste y se diviertan y se la pasen muy bonito. No olvides darle like a este video si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete al canal y recorriéramos para más contenido a un futuro. Gracias por ser parte de esta gran familia de video cotidiana ABC y sin más que esperar, te dejamos con los retos. ¡Diviértete! Gracias por ver el video! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.